bueno buenas amigos de yo soy eman y acá estamos en un nuevo vídeo de zoom tycoon bien en español y voy a hacer el primer vídeo de este juego bueno ahí compré la parcela nada más y puse los conejitos que es el tutorial avancé nada más que nada menos el tutorial y acá estoy con vos félix y vamos a ver de qué trata esto ya vemos que los visitantes dejan su mugre y yo soy eman lo tiene que levantar y si no están participando del nuevo sorteo de 300 robux están más que invitados al final del vídeo lo pueden ver venga y ya se lo voy a pasar así que vamos a entrar al zoo de yo soy eman miren la mugre que hay me están llegando muchos visitantes y todavía no sé si no tengo personal de limpieza o tacho de basura pero la gente me está haciendo una mugre una mugre me está haciendo y ahí tengo nada más y nada menos a meli y a lo mis dos conejitos pero me voy a agarrar están tristes no sé por qué es tan triste a ver si puedo agarrar una zanahoria tío me das una zanahoria porque así se pone más contento venga lo ahí se puso contento claro tenía hambre lo y acá meli le vamos a dar su zanahoria meli meli vení no no te quiero ver triste ya te puse meli y ahora ya está contenta meli lo venga entonces voy a necesitar un cuidador como pueden ver se arranca hice el tutorial vamos a tener mascotas muchas mascotas así que revienten el botón de like yo soy de man quiero que me amen compartan con sus amigos participen del nuevo sorteo obvio que todos los sorteos los tenemos en vivo y acá está mi amigo por félix y vamos a ver si podemos contratar algún empleado a ver el tren 3500 y podemos el que limpia venga lo quiero y a ver puedo poner otro más ahí ahora vamos a ver el zucar también lo quiero lo tenemos lo tenemos y a ver cómo trabajan estos muchachos a ver si tengo el de limpieza donde están todavía no llegaron son tres empleados acá tengo dos empleados bien a ver qué hace este muchacho a ver cómo trabaja y ya empezamos a poner más cosas bueno limpieza se olvidó limpieza las es yo soy eman hasta que subamos el nivel y podamos poner más cosas a hacer vamos a comprar un banco me encanta voy a comprar un banco tacho basura tendría contar un banquito y este es el nivel 0 y este es el nivel 2 si todo se puede hacer en un upgrade bien los gradiamos venga y ya queda como aquel un banquito recontra cómodo bien vamos a comprar un camino compramos un camino así ampliamos nuestro zoológico venga y lo vamos haciendo despacito y caca la caquita nadie limpia la caquita ni mascotas y acá este comprar pero este es 79 comprar bombar box a ver qué es esto sale robux los verdes podemos comprar acá comprar un árbol ya tenemos de un árbol estamos en el uso lógico y un árbol y también el árbol se puede mejorar 50 sale a ver el árbol mejorado venga miren qué cheto y se puede seguir mejorando pero vamos a ir comprando despacito otro arbolito venga necesita novia urgentemente tachos de basura me gustaría es porque no me gustan los visitantes están recopados con meli y lo meli es meli y los besos son mis dos conejitos hermosos comprar caminos más caminos comprar un árbol venga así porque quiero tener más mascotas yo entonces por ende sería bueno que empiece a ampliar porque hasta ahora tengo dos mascotas vamos a ampliar la cucha y va a ver si tengo tres conejos a la gente quiere y es gratis encima a ver la ampliamos a sale 109 robux bueno entonces no ampliamos nada con dos conejos me conformo yo soy de man comprar camino no comprar banco comprar banco comprar banco comprar poste de luz poste de luz me interesa porque si no a la noche vamos a estar complicados y vamos a comprar un banco también un banquito en dos banquitos vamos a ir comprando los banquitos y me va ampliando él en la cantidad de mascotas bien acá compramos más camino hay más camino que vale mil necesitas que dijo no sé qué necesito limpiar más que joder mis empleados y acá estamos jugando en el show me parece un time con muy bueno comprar camino venga y seguimos comprando camino y mejorando por félix anda a ser tu tycoon que ahora voy a mirarlo hacemos un poquito de limpieza tenemos que hacer un poco de todo cuando arrancamos después contratamos empleados y se nos soluciona la vida no pero bueno yo soy man quiero que me amen hace las cosas manuelas meli está bien y lo que está bien así que seguimos y vamos a ver qué mascota comprar poste de luz me interesa no quiero que la gente a la noche tenga miedo de venir a mis ojos así que comprar banco no comprar césped a ver a ver qué pasó quiero el césped necesitas 31 más de dinero me quedé pobre bueno entonces tenemos que invitar a la gente que venga a ver yo soy mané el zoológico de yo soy mané ahí entra gente y me va dando plata con los ingresos de nueve visitantes ya tengo ocho visitantes así que miren ahí entró plata venga 378 mil pesos para félix anda a ser a ver si puedo comprar césped 350 como no voy a poder un proceso a 350 mil joder ahí es todo mil así que vamos a sumar un poquito de plata y ya seguimos y acá mientras que voy sumando plata mi tycoon de eso encontré uno que está bastante cheto miren las estatuas que tienen al inicio venga tío dale like comenten compartan tiene vaquita se ve que la está alimentando mal porque está triste la vaquita tiene dos vaquitas miren qué lindas las vaquitas bien hola vaquitas cómo están puedo ayudar poderte de comer algo me parece que no así que acá tiene que tiene los conejitos iniciales que los tiene triste con cajita que descuidado este es lógico no me gusta pero me gusta tiene todo descuidado miren dos jirafitas tienen más tiernas las jirafas félix tiene dos jirafas un elefante big baby venga tío miren qué chito que está el elefante y el rey mancito miren se deja tocar o la misma vez yo me invito venga tío qué lindo y a ver a ver a ver qué más tiene barre contra avanzado en este tycoon los monos en un domo que ahora no podemos entrar por los domos por ahí los monos para los gorilas son medios agresivos entonces están en un domo venga podemos pasar por arriba pero no una calesita para los niños voy a estar el contrachito y a ver qué tiene ya tiburones joder tiene miren la cantidad acá tiene un no sé una carita triste debe ser un pulpo o algo así acá tiene tiburones wow acá tiene ballenas de orcas perdón estas son unas lindas orcas qué lindo me encanta porque como es un juego ya en hoy en día no se puede tener acuarios y todo eso si no me equivoco creo que sí se pueden pero está medio complicado así que acá tenemos unos pescaditos es divino no por felix no es un pescadito por felix es un suscriptor y acá podemos nadar con los pescaditos de este amigo y a ver qué más tiene el 1 mira están en extinción mira el oso polar blanco hay que juntar firmas pero miren el oso polar blanco que está muy complicado hasta fue casi en extinción miren qué bonitos que son y estos saben y lo bueno que tiene una parejita miren y la caquita le sale miren mosquitas y pobrecito no lo limpian a ver si lo puedo limpiar yo si lo de una mano no bueno no puedo yo lo intenté y acá tiene así lobos pero remancitos miren y seguimos pingüinos tiene joder tienen unos pingüinos miren qué lindo no sé qué porque dentro de los pingüinos hay un montón de razas no pero esto es el pechito colorado la verdad si alguno sabe se lo agradezco qué razas son los pingüinos y acá tienen vienen con un microclima especial alces cebras no alces las cebras son pero lamentablemente no me está cuidando la mascota este amigo decir que es un juego porque si no lo denuncio no me está cuidando ninguna mascota la verdad que están casi todos los animales descuidados y como pueden ver tiene un lindo puente acá con árboles y cocodrilo joder yo estoy loco miren cocodrilo ay qué feo animal miren miren hay otro cocodrilo venga tío no no venga tío hoy miren mi caballitos caballitos muy lindos hola estaría bueno que tenga ponis es muy lindo muy lindo y acá que tiene ahí los conejitos así que por felix me voy a ir a mi base así que acá está el de yo soy humana miren los y los como llaman los elefantes todos los tenemos así que junte una monedita más y vamos a seguir avanzando y la mugre en el zoológico de yo soy human está primero voy a contratar los empleados y después seguimos porque si no llega te quiero a vos se quiero a vos se no me importa ni para qué te quiero pero te quiero tío te quiero no me alcanza a ver esto no me alcanza y bueno el auto ponerle si queremos que automáticamente le de zanahoria a mis conejitos para que estén felices sale robux así que lo hago de forma manual vení baby te voy a dar y si te la popó y andabas triste ya no está más triste porque te di tu zanahoria así que a ver si junte algo más para poner porque me voy a llenar de bancos sino comprar césped hicimos comprando césped y acá tiene que salir algo bueno esta vez me llega comprar venga miren miren acá alguna mascotita y a poquitos vamos avanzando a ver mis empleados alguno limpia de limpiar ni hablar no muchachos ninguno va a limpiar ninguno de mis empleados va a limpiar joder tío tengo que contratar uno de limpieza porque se me está descontrolando la gente yo no sé yo por lo general cuando salgo a algún lado y no tengo bolsa me meto las cosas en el bolsillo la mochila esta gente no se olvidó de de tirar las cosas las quiere tirar en lo de yo soy emán quiero que me amen así que y acá sigue por félix haciéndome la segunda para si avanzamos por félix porque no pagas la entrada nada porque son mi amigo hoy ganaste 25 robux amigo no te lo pude pasar porque son muy nuevos en el grupo pero ya te lo voy a pasar y bueno y ahí tengo una monedita más a ver comprar cerca no sé cuánto dice esto compramos cerca comprar techo ya no tengo el techo porque me lo quieres comprar de nuevo comprar árbol 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 qué manera comprar algo quiero comprar animales comprar un banco listo lo dejamos ahí comprar banco de picnic otro banco más y me estoy llenando de banco pero para que me vaya liberando cosas nuevas tengo que ir comprando bancos y todo eso por félix y este es un nuevo juego de roblox salió hace un mes que lo que se actualizó hace muy poquito y está muy lindo como yo les digo porque podemos ir a ponen teniendo nuestras mascotas y siendo felices como lombrices podemos ir ampliando todo mejorando todo hay algunas cosas bien yo le compré acá a meli las zanahorias de vez en cuando se come alguna ya la he visto ah hizo popó meli meli estamos grabando en vivo podría haber hecho popó en un ratito de meli jodeme y por félix me sigue a todas partes tengo un amigo tengo un amigo por félix que es un genio y vamos a agarrar otra zanahoria así se la doy a lo lo tomé la zanahoria y miren él me ama son mansitos miren miren lo mismo que hace así que quiero tener otra mascotita estoy juntando mucha platita el techo vamos a poner el techo a ver qué pasa ah vengo un techo recontrapló y acá tenemos tipo un lugarcito para descansar bien vamos a ir comprar camino compramos camino me quedé a la miseria pero miren el camino a ver si árbol no quiero más árbol 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 comprar camino joder tío comprar camino comprar camino comprar camino y en qué momento me dan algo vamos a juntar un poquito de plata para así el próximo pago en cero bien 430 mil próximo pago voy a juntar un poquito de plata si avanzamos más rápido y miren miren la pandilla jugando con las mascotas está geys aquí por félix jugando con mi mascota con lo y con meli venga tío y ahí amplía un poquito y acá podemos poner en comprar una cerca recinto de caballos venga la quiero y tenemos la cerca y a ver a ver a ver comprar eno venga tío quiero eno y quiero voy a comprar establo joder me va a fundir no me alcanza y a ver si puedo poner acá también tenemos para comprar tienda comprar tienda a ver la tienda tampoco a ver para tienda de palomitas me falta un poquito así que tenemos que juntar un poquito más isaac y cómo estás isaac y cómo estás por félix acá estamos grabando en vivo con mis amigos esa siempre su tycoon cómo debe estar una belleza o no más o menos me parece y ya me da 500 me estaba dando 400 y ya me da 500 y mientras tanto vamos a controlar vamos a hacer un poquito de limpieza vamos a ver que el op y meli estén bien si también cuidado recién los acabo de alimentar y limpiar la popo que han dejado y tengo problemas recién podré poner un tacho basura así que con un tacho me parece que no hacemos nada que si no me equivoco venga cerca del tacho basura no me tiran basura vamos y ya tenemos casi 3000 y pico a dónde está el tacho de basura que puse para controlar que la gente no me tire basura venga venga y todo sale mucha plata entonces y el tacho basura está acá igualmente tenía basura y la verdad que la gente me parece que no se está copando mucho de comprar el establo 3500 no me alcanza todavía en ocho segundos tengo recibo otro pago y cada vez que lo vamos ampliando el pago es mucho más grande no está por feliz donde está isaac así que venga tío vamos ya me alcanza 3500 venga ya casi lo tenemos yo soy mal y ya tenemos el establo para tener tres caballitos y ahora vamos a comprar una barra de salto joder no y cuando me van a dar el caballito y si me falta y ahí está isaac hola isaac cómo estás amiguitos dale la comenta con suscríbete hola hola ahí saluda ahí saluda venga tío y a ver cómo cómo a ver cuánta platita juntamos todavía no nos alcanza 1500 y ya cómo va tú hola jc 6 aquí cómo va a testarlo yo ya tengo conejitos ahora voy a tener caballo tengo un lindo lugar de recreación venga mirar mirar a esa acá tengo una vista hermosa a la montaña si hace mucho calor estamos a la sombra no entra mucha gente pero bueno yo sé man es así y miren la cantidad de gente que hay en mí uy en mi mugre no no en mi zoológico joder está muy bueno no lo grabé en directo porque si no tendría que ir a visitar cada tycoon y se atrasarían entonces más que nada hice un vídeo por eso y tenemos a meli y a lo la caquita que hizo isaac se lo corrió lo estaba haciendo popó isaac y juega con lópez le gustó el conejito isaac venga tío vamos a recibir otro pago esta que odio la gente sea muy lenta en detesto que la gente tire las cosas en cualquier lado y vamos a parar la primera valla y vamos y el caballo para cuando a comprar caballos 6.500 y bueno vamos a comprar el primer caballito acá con isaac esa tío y vamos a tener en mi zoológico el primer caballito tengo dos conejitos mientras que isaac saluda esa a seis mil no nos falta un poquito isaac espera un cachito ya casi tenemos el caballito joder y desapareció isaac isaac desapareció de la nada así que bueno este es el momento épico donde vamos a conseguir un caballito y yo se mamá tener dos conejitos meli y alop y al conejito y al caballito que le voy a poner poli le voy a poner a ver a ver si tiene cara de nena o nena y venga tiene cara de nena pero nena tiene cara de nena en sí 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 se va a llamar poli no sé por qué pero me gusta el nombre de poli le quieres poner poli al caballito seguro mira que si no si le pones poli va a ser bandido import y poli es nena en mi caballito y ahí llegó isaac y o el amigo que ganó hoy 300 robots 350 robots que como es nuevo en el grupo todavía no se lo puede transferir y acá estamos con poli en mi caballito venga amigos y esto ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo dejen like y sigo haciendo la parte 2 de este excelente tycoon venga y acá llegó luchito también y acá está la pandilla de los semaneros mirando el caballito poli 9 tengo el caballito mi dos conejitos y después vamos a ir ampliando este hermoso zoológico de yo soy eman y ahora nos vamos a ir a hacer un directo así que vamos a ver a qué jugamos y acá mis amigos están todos felices en el zoológico venga tío así que amiguitos esto ha sido todo por hoy denle la comenta compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo like like miren cómo baila isaac sí señor desapareció otra vez